Yo quería saber un poco cómo hicisteis para meteros en estos papeles, porque son todos personajes bastante complicaditos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno tiene un distinto enfoque, ¿no? Los internos o no internos, o en caso de Simón Lago, o los que llegamos desde fuera. Hablo por mí evidentemente, en mi caso más allá de lo interpretativo puramente interpretativo, sobre cómo es el personaje, qué cosas esconde, qué quiere o qué deseos tiene o qué necesita, había una parte física y de acción importante a trabajar y ahí pues el trabajo fue muy concienzudo con el equipo de especialistas y de especialistas en armas con el que hemos trabajado en esta serie. Antes de empezar a rodar y cada día durante el rodaje, porque al fin y al cabo, el grupo de personas que mi persona y mi persona que comanda son profesionales de las almas y como eso debe parecer, ¿no? Pero más allá del trabajo físico y todo eso, que tú ya siempre te has currado un poco, ¿hay algo ahí del líder carismático? Eso lo que hemos hecho. Eso ya sé, ya lo sé. A mí me tiene un poco inquieto lo de lo bien hecho que está el casting, porque digo, bien, el qué tal, el tricuac, y lo mío y digo, joder, ¿está igual de bien hecho? Yo creo que sí, ¿no? Pues yo creo que sí, yo también sí. Sí, la circunstancia de cómo afrontas el trabajo, de lo que se están pidiendo y de lo que se va a desarrollar el personaje, pues en mi caso, mi personaje tiene una tara, le faltan las piernas y evidentemente eso tienes que trabajarlo y eso... Pobrecito, ¿no? Sí, sí. Es jodido el tipo así. ¿Sí? Con su viejo, nada, todo lo que ocurre, sí. Sí, claro. Hay que aceptarlo y hay que tirar para adelante. Lo que hay, o sea, que la vida, vamos, es un regalo. La vida es un regalo, exactamente. Ya para fin de ahí, que siempre tiras para adelante y bueno, en este caso, pues te toca curar físicamente, te toca el movimiento al margen, evidentemente, del trabajo de interpretación, ¿no? Que, pues que tienes que currarlo, tienes que ver tus objetivos, etcétera, tus interacciones con los compañeros y volar con Simon Lake, Simon Lake. Simon Lake. Tengo un hombre de zumo, pero soy un asesino en serie. No, nada, hay que ir a la pregunta del personaje, eso. Sí, sí. ¿Cómo te metes? Pues con... En mi casa, busqué un poco la quietud y la calma y la sensación de ser un marionetista que controla todo desde arriba, que no tiene que ser. El de mi urbo. El de mi urbo. También ha habido un trabajo con profesionales, De salud mental. Por fin. Para el trabajo de todos y cada uno de los personajes que están internos en la prisión. De manera que no se cayese ni en el frívolo ni en el estereotipo, sino que estuviese basado en la realidad médica de lo que ocurre. Respecto al guión, ¿hay alguna cosa que hayáis aportado vosotros? Porque yo, por ejemplo, hay muchas secuencias en la serie muy potentes, o sea, la presentación de Luis, el momento del niño en la cárcel de Cherokee y demás, cosas que te ponen un poco la piel de gallina. ¿Hay cosas que habéis aportado vosotros que habéis dicho esto lo podemos hacer así o así otro? Bueno, esto es una constante en el trabajo de interpretación. Aquí ha sido bastante permitido, bastante necesario, ¿no? Porque, aparte, los showrunners y guionistas son... No siempre se me olvidan los nombres. José Moray, José Moray, José Moray, aparte de Oscar Medaza, hay un elemento que es cada vez más importante, creo, en el trabajo, que es la flexibilidad, ¿no? Y que son distintas fases de un mismo proyecto. Hay un guión, pero luego, o sea, bueno, en casos excepcionales, bueno, se supone que tiene un avance entre el guión y luego lo que se rueda y depende de los actores que haya y depende de pronto cómo se le esté de color en la que estás o cosas que no encajan. Esta serie en ese sentido es especialmente complicada porque hay una unidad de espacio-temporal ahí muy complicada y a la vez muy seductora, que es muy atractiva, pero que complica muchísimo las cosas a unos niveles que son difíciles de imaginar hasta que no estás ahí metido. Entonces, había cosas que resolver a veces y hacíamos lecturas, llamadas a... Sí, sí. ...del director. Joder, que era una sensación de sentirte de algo que estás metido en algo gordo. En algún momento, alguien comentaba esto no puede ser porque tal. Espérate, evidentemente estaba muy bien escrito porque no somos humanos, quiero decir, que aquello hasta que no está puesto en pie es parte del proceso creativo de cualquier cosa. O sea, tú empiezas una cosa y luego sale como... Vamos, desde esto a puentes que luego algunos se caen y todo. El sufle. No, el sufle. El sufle se tiene que inflar y eso ocurre durante el proceso de rodaje. Y es un proceso de equipo de dudas, dudas, preguntas. Esa es la clave de la creación. E intentar resolverlas y arreglarse y decir, vamos a rodar así, tenemos esta acción, tenemos esta otra y tomar decisiones, trabajar con lo concreto. Y eso ha sido de las veces que más he visto yo en una serie. Y como todo el mundo a la limón ahí diciendo, espérate, hay un propietario con el cual, con respeto, con educación, pero cada uno... Que luego en resumen, era un poco lo que pasa con la serie con los personajes. Que cada uno intenta llevarse el mochuelo a su hielo, ¿no? Los personajes, pero los actores también, defendiendo cada uno su causa y ahí, pues algo que tiene que ver con un debate, un debate democrático, tranquilo, sobre esto, lo otro y a convencerse de que es mejor esta opción que esta otra. Y en algunas ocasiones un par de versiones también. Entonces, en ese sentido ha sido fascinante. Ha sido fascinante. Sí, yo creo que llegó un momento también que nosotros de los personajes conocíamos mucho su biografía, nos metíamos mucho en su circunstancia y eso, tanto a José como a Víctor, como a Óscar, le apetecía escucharlo y decir, pues vamos a ver, vamos a probarlo, vamos a ver por dónde se mueve y lo que decía Luis, eso ocurría también con la propia geografía del espacio donde se desarrollaba todo, de repente querían hacer el plano con el travelling y resulta que es que esto funcionaba mejor o ellos también tenían muy claro qué fotografía querían, el video de foto tenían muy claro qué foto quería, cómo la quería, de qué manera, cómo quería tirar las cámaras y tal y eso de repente, ostras, pues quizá esto, esto salía, no sé, lo que decía Luis, se creó un momento, una circunstancia de que te sentías en algo y decías, hostia, que el muñequito no solo se mueve. Los actores, por decirlo de alguna manera, nos traíamos casi a mesa puesta, o sea, incluso cuando hay descontrol meses de integración, hay proyectos en los que te metes que hay alguien que lleva trabajando ahí ocho años o dos años o un año y medio. Contoy con eso, nosotros los actores lo que aportamos a los pensatrices podemos decir muchas tonterías porque alguien dice esto ya lo pensaba yo hace mucho pero tú, como eres el que lo tienes que encarnar, a veces, a base de decir tonterías, acabamos acertando porque lo hacemos con la mejor voluntad de ayudar por el egoísmo y por generosidad por las dos cosas y entonces ahí se crea a veces que ocurre a veces que no cuando hay un clima de respeto y de trabajar en equipo ocurre, aquí ha ocurrido entonces, no sé, me ha ocurrido algo que casi diría bueno, sin tonterías ni magias ni nada pero algo una sensación de trabajo en equipo y saca un proyecto chulo para adelante. Pues mira, hablas de Maya ahí con Chroma y toda la historia y luego todo el tema de escenarios y eso, ¿cómo ha sido la producción de la serie? ¿Cómo os habéis sentido cuando estabais dentro? Grandes, americanos, Big Big. No, es una producción muy grande con unos platos donde alucinaríais. O sea, está todos los módulos de las cárceles, los pasillos, todo está montado real. entonces es alucinante. Los exteriores si lo hacíamos en otro lugar que eran los rodajes de noche. Los exteriores eran los pobres. Sí, claro, nosotros vamos a imitar el campo. Eso sí que te iban a imaginar de cosas. Sí, sí, sí. Yo me, yo te doy cuenta que yo me costaba cuando tú me levantabas. Éramos ni diacos, nunca podíamos hablar de nada. Entonces, realmente, bueno, eso todo suma, quiero decir, a tus ganas, ¿no? Llegar y estar impresionado por lo que te rodea todo suma. Sí. Nosotros que hemos estado en mil batallas y yo ahora sí tengo algo que ver. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, era increíble. Y luego la imaginación también. O sea, esos decorados, pero además, cómo se modificaba el decorado para generar espacios, para que tú tuvieras otro tiro de cámara. O sea, ya es lo puramente técnico, cómo lo hacían, ¿no? Y estabas ahí en medio de que decías, hostia, qué pasada, ¿no? Era increíble. O sea, aquello se convirtió, mi módulo rojo era mi house, ¿no? Era mi casa, era... Yo, de hecho, pedí una cosa, yo pedí mi cabellino mío que estuviera debajo del módulo rojo. En contra de raza. No, para que al salir simplemente fueras a subir y llegar al módulo, ¿no? Porque había otros compañeros que tenían que cruzar, o te colocaban en otro ala, ¿no? Pero en esa circunstancia, incluso cuando no estaba allí, subía y estaba en el módulo y era como, ostras, estas son paranoias mías, ¿no? De tonterías, o gilipollas, de tonterías. Sí, pero era muy impresionante, era muy impresionante. yo me echaba a mis siestas en las celdas, pero además tenía la mía asignada, y ahora a mí esta, y aquí, era muy feliz. Y luego una galita que hay como de recepción, tenía instalado mi teléfono móvil, el cargador, los auriculares, mi agua, y era mi lugar. Me amo, me descansaba allí. La Kelly. La Kelly, mi kelfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!